Este 3 de octubre los odontólogos celebran su día gracias a que estos profesionales son los encargados de regalar la sonrisa ideal a sus pacientes. Cabe resaltar que los odontólogos a lo largo de los años han demostrado ser capaces de combinar la ciencia, la estética, la técnica y el profesionalismo para dejar tranquilos y felices a cada uno de sus pacientes. De parte del equipo de Enlace Televisión y Entérate Barranca Bermeja enviamos un saludo de felicitación a todos los odontólogos que conmemoran en conjunto este día y siguen con el compromiso de regalar sonrisas. Gracias a los avances tecnológicos y nuevas técnicas la profesión de odontología se ha fortalecido cada año facilitándoles con esto mayor aceptación, credibilidad y compromiso con sus pacientes para así facilitarles una mejor calidad de vida. Feliz día a todos los odontólogos de Barranca Bermeja y el mundo.